Bien amigos, amigas, nos encontramos en la mesa de conversación en esta tarde. Nosotros le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado. En esta jornada nos acompaña el constituyente don Felipe Mena. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos, como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Feliz, obviamente, de estar nuevamente de vuelta también acá en la región de Los Ríos, esperando conversar con ustedes. ¿Se extraña la región de Los Ríos, considerando que ahora tiene que estar mucho más tiempo en el norte de nuestro país, en Santiago específicamente, en esta convención constitucional? Sí, obvio que se extraña. Se extraña primero a la familia, segundo lo verde, la humedad, la lluvia. Sí, se extraña la región de Los Ríos, de todas maneras. Y aparte que esa ciudad o esa selva de cemento, obviamente, absorbe mucha más energía cuando uno camina por el paseo humado, por la calle en general, que lo que consume espiritualmente también acá las ciudades en el sur, donde uno entiende que los vecinos te miran, se saludan, mucho más humana que Santiago. Bueno, es diferente, sin duda alguna. ¿Cómo ha estado la convención constitucional en este tiempo? ¿Qué avance ha habido? ¿Han habido algunas polémicas al respecto? Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ha visto desde tu óptica la convención o este proceso constituyente? Mira, desde mi óptica, este proceso constituyente lleva ya, es decir, es un hecho. Llevamos ya cinco semanas, vamos en la sexta semana de trabajo, y todavía no hemos entregado cosas tan concretas a la ciudadanía. Eso a la ciudadanía y a la opinión pública le genera incertidumbre, y es lo que nosotros pasamos durante el primer mes. Es decir, elegir a una presidenta, a un vicepresidente, y que pongan como primer tema el tema de los presos políticos, evidentemente es que las prioridades, parece que era que no había ningún mínimo común, sino que ellos pusieron por delante algo que no estaba ni en carpeta, ni en las facultades que tenemos nosotros como convencionales. Luego de eso, pasamos a ser más que una convención constitucional, una suspensión constitucional, porque estuvimos suspendiendo de forma permanente los plenarios, y eso hacía que nuestra eficiencia en el trabajo era muy escasa. Algunos dicen que es por no haber tenido reglas claras los primeros 30 días, sin embargo nosotros, como Chile Vamos, le presentamos el mismo 4 de julio una propuesta de reglas mínimas para los primeros 30 días, lo cual obviamente ni se tomó, ni se votó, porque venía de parte de nosotros, lo que hubo un encuentro lamentable. Y después, ¿qué pasó? En el plenario cuando se da la palabra existían discursos más ideologizados, no llamaban más a la polarización y a veces al odio que a otro tipo de conceptos, es decir, hablar de una refundación del país en varias oportunidades, evidentemente no es lo que uno espera, que uno espera que este proceso sea de reconciliación del país, sea de encuentro. Cuando uno no condena la violencia y la raconía, uno lo que hace no es llamar a la paz, no es llamar a que en base al respeto se transforme esto en un diálogo fecundo que genere grandes acuerdos. Evidentemente que tampoco es algo que yo compartía. Entonces, y eso la opinión pública lo percibe, ustedes lo perciben acá en Paiyaco, se perciben en distintos lugares, cuando salimos hablando de que estamos en condiciones precarias, de que nos falta plata para almuerzo, no tenemos dónde comer, aunque algunos han bajado de peso, obvio que se ponen por delante temas y conceptos que no nos representan. Y nosotros lo que estamos haciendo, particularmente yo acá, desde acá la región de Los Ríos, y evidentemente otros constituyentes también, es buscar los espacios para poder trabajar y avanzar en lo que la ciudadanía nos encomendó, que es hacer una nueva constitución. Y eso tiene que hacerse, desde un punto de vista, con respeto, para eso tenemos que condenar la violencia que existe afuera, con respeto, para poder reconciliarnos, y ahí abrir los espacios de diálogo, que permitan los acuerdos que China necesita para poder avanzar, evidentemente, en escribir esta nueva constitución. Las primeras semanas fueron semanas que, de alguna manera, yo lo decía recién, generaron ciertas críticas. ¿Cómo fue eso de poder llegar a una, entre comillas, un acertorio, porque eso es casi difícil de poder lograr? Pero sí llegar, de alguna manera, a poder concretar ciertas ideas, de poder tener cierto diálogo dentro de la convención, considerando que hay muchas opiniones diferentes. Son 155 constituyentes. Sí, yo creo que el plenario no es el espacio, eso es una realidad. El plenario no es el espacio para poder respetarnos, pareciera ser. Porque los discursos que hay, a nosotros nos han tratado de ladrones, de mentirosos, y diferentes otros tipos de epítetos que... ¿Habrían faltas de respeto? Habrían faltas de respeto, de forma considerable. El tema es que uno tiene que ver si esas las toma, las deja pasar, las guarda. Uno tiene que ir viendo cómo utiliza ese tipo de vocabulario que se ha utilizado frente a nosotros en el plenario. Pero algo totalmente distinto, con las mismas personas que a veces generan ese tipo de discursos, de intervenciones más ideológicas y más polarizantes, en las comisiones se ve uno pausado, con calma, con tranquilidad, y se han generado espacios de diálogo. Las comisiones han sido todo lo inverso al plenario. Y en ese sentido, creo que es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración hoy. Hoy deberíamos, evidentemente, tratar de seguir la línea en la cual están trabajando las comisiones, seguir la línea en donde se respeta la opinión del oro independiente de dónde venga. A nosotros nos han vetado en varias oportunidades las propuestas que tenemos y que hemos presentado, sin embargo, las comisiones a veces se han aprobado de forma unánime. Entonces, de alguna manera, el plenario está mostrando algo y diciendo que nosotros estamos atrincherados, que nosotros estamos, de alguna manera, tratando de bloquear la convención. Y evidentemente que eso es totalmente lo contrario. Estamos buscando los espacios para poder colaborar. Se entregan las propuestas y obvio que ahora en las comisiones estamos buscando ese diálogo para generar los acuerdos. Que en algunas comisiones yo tengo entendido que es más difícil que en otras, es obvio. Es obvio. Pero lo hemos hecho, estamos trabajando. ¿Por qué? Porque esta constitución tiene que ser la casa de todos, no de algunos pocos. Y en ese sentido entramos nosotros, entran, obviamente, moros y cristianos, digámoslo de alguna manera más coloquial. Porque necesitamos que todos los chilenos se sientan representados con lo que estamos escribiendo, con lo que vamos a empezar a escribir. Y eso tiene que ser, primero, insistimos, en un proceso de paz y tranquilidad para todo Chile. Es decir, buscando la reconciliación. Porque de lo contrario van a estar solamente algunos escribiendo la constitución y eso no podemos permitirlo. Cuando tú hablas de comisiones, ¿cuántas comisiones hay actualmente y cuáles serían? Hay ocho comisiones, está la de ética, la de reglamento y la de presupuesto, que fueron las tres primeras que se instalaron. Después se constituyó la de derechos humanos, la de comunicación, la de centralización, la de participación y consulta indígena y la de participación popular y territorial, que es la Comisión de Participación Ciudadana. Cada una de ellas tiene un objetivo, que es entregar una propuesta en los distintos temas que están trabajando a plenario, para que se integre en el reglamento y eso finalmente nos permita trabajar en base a reglas definidas desde septiembre en adelante. Porque tenemos nosotros de aquí a fin de mes para poder entregar esa propuesta. Entonces nosotros, en mi comisión, que es la Comisión de Participación Popular, que es la Comisión de Participación Ciudadana, tenemos que entregar los mecanismos que vamos a tener como convención para que la ciudadanía participe. Y ahí el llamado es a que, evidentemente, nos sigan a través de las plataformas digitales que tenemos en chileconvención.cl, pero además que todos los mecanismos que vayamos generando para que puedan participar, para que puedan aportar, no solamente escuchar, para que puedan aportar, para que puedan incidir, para que puedan proponer, lo hagan. Desde vayaco, es decir, no tengamos temor a hacerlo. Desde vayaco, desde los sectores rurales, nosotros tenemos que visibilizar las distintas realidades que tiene nuestro país. Insisto, para que esta constitución sea la casa de todos, todos debemos participar y de alguna manera poder estar atentos, obviamente, a todos estos mecanismos que vamos a ir generando desde septiembre en adelante. Bueno, para la gente que nos ve y que se integra ahora recién a nuestra sintonía, aquellos que nos escuchan en diferentes lugares también, a través de nuestras plataformas de Diferencia Radio TV. Estamos con Felipe Mena, constituyente, que nos acompaña en esta jornada. Y bueno, Felipe, preguntar también cuando habla de propuestas. ¿Qué propuestas tienes tú o qué propuestas tienen ustedes también? A ver... ¿Cuáles serían esas propuestas? No, mire, como en Chile Damos nosotros hicimos varias propuestas, hicimos indicaciones a la propuesta de la coordinación de las reglas mínimas los primeros 30 días. Después hicimos una solicitud de poder trabajar las 45 horas que trabajan todos los chilenos. Después hicimos una solicitud para que ingrese a la prensa, porque es necesario que este proceso sea con transparencia, que sea de cara a la ciudadanía y no a espaldas de ella. Y además hicimos propuestas del contenido de la Comisión de Participación Ciudadana y de la participación y consulta indígena. Después, la semana pasada, se ingresó una propuesta de reglamento de parte de Chile BAU, que se va a discutir prontamente. Ellos están en proceso de audiencias públicas todavía como comisión. Y nosotros en la Comisión de Participación Popular también ingresamos diferentes indicaciones que algunas fueron aprobadas, otras no, evidentemente. Pero hemos ido generando las propuestas a medida que se están abriendo los espacios. Lo vamos a seguir haciendo. Hoy el tema es las asignaciones. Se están aumentando las asignaciones a una cantidad de dinero importante. Nosotros sabíamos que íbamos a tener una asignación aproximadamente de 1.004.000, más el sueldo, que son de 2.500.000 aproximadamente. Y se están aumentando prácticamente al triple las asignaciones. Hay una propuesta, no está votado, se votaría mañana. Y evidentemente que esta cuestión no es despilfarro. Aquí estamos viendo cómo la ciudadanía está solicitando un IFE extendido hasta diciembre. Cómo hay gente que está ocupando su 10%, cómo hay gente que está ocupando el seguro de cesantía. Si es que le queda ya el seguro de cesantía. Entonces hablar de dinero es bien complejo frente a la opinión pública. Nosotros si bien necesitamos todos los insumos, los recursos en el sentido necesario para poder hacer bien nuestro trabajo. Creo que las asignaciones que ya teníamos y el sueldo era suficiente. Esto no es despilfarro, esto no es un cajero automático. Aquí tenemos que hacer la pega bien y hacerla de cara a la ciudadanía, insisto. Y acuerda a lo que se espera y hacerla rápido. Hacerla rápido y hacerla bien. Porque tenemos poco tiempo. Yo te decía fuera de cámara que estamos ya en la sexta semana. Y de sexta semana vamos para el mes y medio. Y nosotros tenemos hasta 12 meses para describirla. Es decir, nos quedan 10 meses y medio. ¿Crees que en esos 10 meses y medio se va a poder tener lista realmente esta nueva carta? Yo espero que sí. Yo esperaría que sí la tengamos lista. El problema es que seguimos perdiendo tiempo en cosas que no son prioridad para la ciudadanía ni para nosotros. Que nosotros entendemos de que nuestro mandato es escribir una nueva constitución y no esta razón de declaraciones políticas como el tema de los presos políticos. O de los presos políticos, evidentemente que sí podemos llegar a puerto en el tiempo que está mandatado. Pero si nosotros continuamos haciendo o desviando la atención a otras cosas, yo creo que va a ser un poco difícil. La machi linconao en varias oportunidades ha dicho que siente yo de alguna manera que hay muchos ataques de parte de la derecha. ¿Es así efectivamente? ¿O son discusiones mutuas que se generan? Como tú lo dices recién, quizás no es lo relevante, lo importante de esta constitución. No, aquí nadie ha atacado a Francisco Arinconao ni por ser machi, ni por ser mapuche, ni por ser mujer, de ninguna forma. Es decir, aquí lo que se hace es que todos los constituyentes somos iguales. En ese sentido, la igualdad ante la ley o la igualdad frente a la ciudadanía como constituyente, nosotros consideramos que es fundamental. Y para eso manifestamos transparencia. ¿Cuál transparencia? Alguien se le arrendó un departamento con cuatro habitaciones cerca de la convención y resulta que los otros 154 constituyentes no tienen un departamento de esas características. Yo creo que o de todos o ninguno, y en este caso debería ser ninguno. No tenemos por qué estar dándole privilegio a un constituyente por sobre otro, siendo que la mayoría está o en hoteles o en allegado en alguna casa de un pariente, con las molestias o comodidades que eso signifique. Entonces creo que eso no corresponde. Segundo, se hizo un sorteo, porque por normas de aforo no podían entrar más de cierta cantidad de constituyentes dentro del plenario, del pleno del hemiciclo de la Cámara de Diputados. Y ya quedó en una sala X, pero resulta que después se le permite ingresar igual al plenario, con un intérprete, con un acompañante. Entonces, ¿eso es un privilegio o no? Adentro yo creo que todos estamos con la misma misión. ¿Cuál es esa misión de escribir una constitución? Por eso estamos mandatados. Si a mí me tratan distinto, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Esa es la explicación que debería dar la mesa. Y la mesa lo que dice es que ella es una machi. Y, bueno, perdonen, pero yo con todo el respeto que le tengo a la conmovición mapuche, con todo el respeto que le tengo a los pueblos originarios, no solamente a los mapuche, a los cahués, a los diaguita, a los aymara, a los rapanui. Y, evidentemente, que dentro de la constituyente somos todos iguales como constituyentes y tenemos que escribir una constitución y para eso tenemos que estar en las mismas condiciones. Correcto. O sea, independiente del cargo ancestral o religioso que tenga, como dices tú muy bien, claro, son todos iguales y tienen toda la misma visión de concretar, ¿cierto?, que es esta reacción de esta nueva constitución. Ahora, Felipe, el último, para ir finalizando ya nuestra conversación. Perdón, perdón, y otra cosa, Francisca Linconao lo que exigió dentro de la Comisión de Derechos Humanos es que todos lo traten de machi. Yo no sé si eso corresponde o no corresponde. Yo creo que no. Eso lo dejo a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que dar una opinión porque, de alguna manera, alguien está exigiendo que lo llamen por la manera que, no sé, no debería llamársele. Yo creo que es una exigencia personal y también es como parecer a ser que los privilegios que se le han dado de un comienzo los quiere seguir sosteniendo y ahora que ella verbalizándolo, ¿ah? En cuanto a que es un error. Claro, correcto. Hay pastores también y nos han pedido que le llamen pastores necesariamente. Con respecto a ese tema, quiero preguntarte sobre un tema que fue polémica durante la semana pasada, ya casi llegando al fin de semana pasado recién. Y es con respecto a lo que escribió, lo que informó, lo que ya está girando muy fuerte en las redes sociales del constituyente Luciano Silva. Tengo entendido que es por la región del Bio Bio, ¿no? Y que es pastor, teólogo, escritor, muy conocido a nivel nacional de nuestro país. Y él informó y comentó de que en la convención constitucional estaban todas las banderas, excepto una bandera. O sea, están todas las banderas de todos los movimientos, movimiento gay, movimiento feminista, está la bandera, por supuesto, de nuestro país, etc. Sin embargo, la única bandera que no estaría sería la bandera del Evangelio, que sería la bandera evangélica, de la religión evangélica. Él preguntó a la presidenta de la convención constitucional por qué no estaba la bandera. Y él dijo que no estaba porque no cabía dentro de la constitución. No la iban a considerar. Me gustaría preguntarte tu opinión al respecto de esta situación que a muchos cristianos ya diría no les ha gustado. Incluso se sienten casi discriminados por esta circunstancia. Yo creo que hay una discriminación. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay una separación entre Estado e Iglesia hace mucho tiempo. Te lo pregunto porque tú dijiste que en esta constitución tienen que caber todos. Sí, es que por eso voy. Yo creo que hay una separación entre Estado e Iglesia hace mucho tiempo. Porque eso no está en discusión. Creo que ahí confunden a veces algunos desde el punto de vista de, particularmente probablemente, la presidenta Elisa Loscón. Y además somos un país laico. En el sentido de que además nos referimos como un país laico. Y yo creo que justamente este tipo de simbolismo tiene que, o son todos o no es ninguno. Y cuando nosotros hablamos, porque hablaban de que como Chile es un país laico, no corresponde incluir alguna... Exacto. Eso fue lo que dijo la presidenta, precisamente. Claro, yo creo que está en un error. Está en un error porque de alguna manera lo que está... Es que no sé si falta conocimiento. Yo creo que ellos tienen conocimiento suficiente. A veces los errores son adredes. Y quieren mostrar y marcar algunas señales que lo que tiene que pasar es que también, evidentemente, los evangélicos y quizás el mundo cristiano completo, tiene que manifestarse, de alguna forma, señalando que hay una discriminación arbitraria respecto a esta libertad de culto. Porque mostrando la bandera del pueblo mapuche, de alguna manera se respeta la cosmovisión misma del pueblo mapuche. Y se trata de integrar, no sé si a la fuerza, pero de alguna manera se integra con eso. Y cuando tú hablas de que el Estado es laico, la cosmovisión también te juega en esa línea. Entonces, yo creo que debería haberse incluido. Creo que nosotros tenemos que ser mucho más inclusivos que exclusivos. Insisto. O todos o ninguno creo que habría que ingresar, obviamente, los distintos cultos o religiones que hoy también están presentes, inclusive, como en La Moneda. Hay Cabellanes, en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? En la cárcel. En la cárcel. Entonces, en distintos espacios. Yo creo que son los... Porque habían banderas que, sinceramente, no sé si deberían haber estado. Esa misma, mira, o estaban todas o estaba ninguna. Yo creo que, de alguna manera, se tal limita. Y cometen errores de este tipo, en donde dejan una buena parte de la población fuera, que se siente parte del mundo cristiano, del mundo angélico, y tienen todo el derecho a estar ahí representado. Perfecto. Felipe, te agradecemos por haber estado con nosotros en esta jornada, en la mesa de conversación, conversando un tema importante. Esperamos que haya un avance importante también. Están las comisiones, tú lo decías recién, que ya es un avance. Y, por supuesto, queremos también ya ir avanzando con esta carta magna, ¿cierto? De la redacción de la nueva constitución, algo tan importante para nuestra nación. Te agradecemos tu visita a nuestro medio de comunicación. Y, por supuesto, te deseamos todo el éxito en lo que estás haciendo hoy día. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un gran saludo para todos los que nos estuvieron viendo y estuvieron escuchando. Y, simplemente, hacerles el llamado de que estén muy atentos de todo lo que estamos haciendo para que puedan participar, incidir con alguna propuesta, alguna idea en esta convención. Esta tiene que ser la casa de todos, no solamente de algunos. Perfecto, Felipe. Muchísimas gracias. Estimados amigos, amiga, siga acompañándonos. Ya estamos con más noticias en nuestra edición de la TREX.